Bienvenidos y bienvenidas a Musicandome Project, yo soy Florence Aldo y hoy tenemos la canción The Golden One de The Witcher, temporada número 2. Es una de las canciones que canta Jaskier y yo creo que es una de las más difíciles. Recordemos que en esta temporada salieron tres canciones nuevas que también las vas a poder encontrar en este canal. Chequeate la lista de The Witcher, que incluso tenés las del año pasado también, va a estar en la descripción de este video. Esta canción tiene muchos acordes y después lo que sucede es que al final modula, es decir, se va hacia otra tonalidad. Nosotros estamos acostumbrados en general en una misma canción a manejar un conjunto de acordes y que esos acordes se empiecen a repetir. Bien, puede pasar que nosotros nos movamos hacia otro conjunto de acordes y esos también se empiezan a repetir cuando estemos en ese lugar. La canción puede volver al lugar del principio o se puede quedar ahí. En esta canción lo que sucede es que comienza en este lugar y todo ese conjunto de acordes se mueve hacia otra escala, hacia otra tonalidad y empieza a manejar otro conjunto de acordes que se repite siempre que la canción se queda en este lugar y en esta canción nos quedamos en este lugar y termina justo aquí. Entonces vamos a ver dos... entonces vamos a ver dos grupos de acordes importantes. Vamos a comenzar con la primera parte que tiene el primer acorde es Sol menor, le sigue Mi bemol mayor, Si bemol y Fa. Y esto lo va a repetir cuatro veces con una letra que si no hablas inglés es medio trabalenguas, por eso lo vamos a tocar haciendo un rasgueo con el dedo pulgar hacia abajo. The king called on the kingdom, together all the best, to slay a mighty dragon, because it was his best. A strange little one came forth, to request a death, a sister but the witcher was quite reluctant, the story had a twist. Y luego se va al estribillo que dice The golden one with the golden rules. Que miran la primera temporada y van a saber de quién está hablando. En el estribillo, y acá es cuando la canción se pone un poco complicada, empezamos con los acordes. Sol menor, Fa mayor, Do menor, Sol menor. Luego, Fa, Mi bemol mayor, Fa, Sol menor, Si bemol mayor, Re mayor. Y ahora Sol menor, Fa mayor, Mi bemol mayor, La bemol mayor. Vamos entonces a ver el rasgueo que no es el mismo para todos los acordes. Comienza haciendo dos hacia abajo por cada acorde. The golden one with the golden. Y cuando llegamos al Sol nuevamente vamos a hacer otro rasgueo, que es larguísimo, pero no se preocupen. Lo vamos a ver ahora por separado. Cuando voy hacia abajo voy a decir Ti y cuando voy hacia arriba voy a decir Ta. Ti, ti, ta, 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 ti, ta. Vamos entonces toda esa primera línea de la letra. The golden one with the golden rules. The golden one with the golden rules. Ahí hace exactamente lo mismo. The golden one with the golden rules. El final strumming que era abajo, abajo, arriba, arriba, abajo, arriba. Que eso lo vemos en un montón de tutoriales. Y si quieren practicarlo bien les recomiendo la canción Horizon Prision Blues que ahí va a aparecer un montón y bien rápido. También de The Witcher. Ahora, en mi bemol hacemos el inner strumming completo. Dos en Fa hacia abajo. Y podemos hacer dos hacia abajo en Sol. O podemos hacer abajo, abajo, arriba. Es lo mismo. Elijan ustedes el que les gusta más. Dos island strumming. Uno para Si bemol mayor, otro para Re mayor. Y ahora, dos hacia abajo en cada acorde. En el Sol menor. En el Fa mayor. Island strumming en el Mi bemol mayor. La bemol con island strumming. Dos veces. Fa. Dos veces, pero la segunda vez nos quedamos abajo. Fa. Fuuuums. Fuuuums. Y esto! Ja, ja, ja. Da entrada al siguiente verso. Pero no se preocupe. Vamos a pasar una vez todo el estribillo sin la letra. Un, dos, tres, y... ¡Gracias! La siguiente estrofa tiene exactamente los mismos acordes que la primera estrofa Es la que dice Y luego va a un estribillo más Y luego va a la parte en que se alenta un poco la canción Que es la anterior a que módule Y tiene exactamente los mismos acordes que la primera parte Pero cambian los dos últimos acordes Entonces nosotros venimos Y modula y se va a esta parte donde les digo que tiene la misma relación entre acordes Pero cambia todo el conjunto de acordes Nosotros toda esta primera parte lo estuvimos tocando en la tonalidad de Sol menor Y ahora nos mudamos un tono hacia lo más agudo, es decir, hacia arriba Y nos vamos a La menor Se facilitan todos los acordes, por supuesto Porque La menor tiene acordes que son un poco más sencillos de tocar Pero tendremos que aprendernos de vuelta toda la combinación Entonces, para este estribillo que se va a repetir dos veces Los acordes van a ser El rasgueo es exactamente igual a todos los estribillos Ahora Sol mayor Ahora Sol mayor Fa mayor Fa mayor Re menor Mi séptima Fa mayor Sol mayor La menor Do mayor Mi séptima Y ahora Y ahora una progresión Y ahora una progresión que hace La menor Sol mayor Fa Si bemol Mayor Sol mayor Y luego lo repite todo una vez más La menor La mayor Sol mayor Morata La mayor Forza Encuentra La mayor A la mayor El Dios Podemos terminar con uno hacia abajo Y terminamos la canción No desesperes, te voy a dejar el play along Donde lo vas a poder tocar de principio a fin Con todos estos acordes y exactamente este rasgueo También podés improvisar el rasgueo que quieras Siempre obviamente que entre en los tiempos de la canción Y que quede más o menos al estilo, qué sé yo Después también uno puede reversionar Que eso está muy bueno y tratar de llevar esta canción a distintos otros estilos No te olvides de chequear el resto de los tutoriales de The Witcher De las dos temporadas que ya salieron Los vas a encontrar aquí en mi canal Y en una lista en especial dedicada al Witcher Y también hay posts dedicados especialmente al Witcher en mi Patreon Donde podés bajarte todas las partituras Incluso los play along de piano Ukelele piano y también con punteo Vas a encontrar un montón de cosas allí La dirección es patreon.com barra musicandome Dale un like a este video porfa, suscríbete Y nos vemos en el próximo video tutorial Aloha ¡Gracias! 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 ¡Gracias!